Al tren solo pueden subir las personas que tienen billete. Nosotros ya no pensábamos subir, la verdad. La abuela se quedó en la sala de espera y nosotros dos podemos volver. Pero ellos... Es para que no tengan que vivir como hemos vivido nosotros, ¿comprende? Si pudiese usted, por favor, hacer algo. Yo estoy enferma y él ha trabajado toda la vida, pero los chicos tienen derecho a vivir mejor. Los que tienen billete pueden subir. Los que no, no. Es así. Yo no tengo la culpa. Lo demás no importa. Lo demás no importa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién la tiene? ¿Quién?